bueno se me pasó un poquito miren que pasa saben el amor al prójimo no es una elección no lo es a mi me duele horrible pero horrible cuando sufre alguien del grupo es un dolor que no se puede imaginar me da tanto dolor pero tanto dolor porque el tema es que cuando vos estás en la espiritualidad de verdad que te pasan tantas cosas injustas o sea ayer decía Albert que alguien le dijo perdónenme perdónenme porque tengo un poco pegado y ese chocolate entonces va a venir alguien a decirme que haga que esto viene alguien y le dice yo quisiera tener la conexión con Dios que vos tenés y él le contestó y estarías dispuesto a sufrir las cosas que yo sufrí para poder tener esa conexión o sea es el camino espiritual es un camino muy doloroso una lucha muy grande muy grande muy grande solo aquellos que lo sentimos profundamente en nuestro corazón sabemos de qué se trata es una pelea con con la oscuridad o sea la oscuridad se mete en la gente o sea vamos a poner que viene un hater acá ayer un par de argentinas horribles o sea siempre tiene que ser ese país yo digo que tengo un karma con ese país la verdad yo lo vivo haber nacido en Argentina lo vivo como un karma a mí me parece un país que me deprime terriblemente o sea la mentalidad la gente como actúa como piensan o sea me parece repelente repelente y es siempre lo mismo es que ¿saben qué? yo no lo van a entender solo créanmelo no es lo que dice alguien a mí no me importa lo que dicen o sea lo borro ni lo leo yo no leo lo que dicen no leo es la vibración es horrible es como si te te tiraran una te tiraran a ver cómo explicártelo como si te tiraran como si te pegaran un cuchillazo así plim así es que digo tantas verdades que todo lo que es oscuro no lo soporta el sábado voy a hablar de narcisismo voy a hablar de narcisismo en mi casa vamos a hacer un live a la nochecita tipo 7 y media 8 de mi casa me puse al revés los pantalones yo soy súper así me puse al revés esperenme y también no es que no sé sentí que me pegaron una cagadera a golpe sentí horrible me quiero poner bien no puedo estar así no no le puedo dar esto vamos me puedo caer pero me tengo que volver a levantar los sufrimientos que tenés que vivir para hacer crecimiento espiritual no tiene nombre o sea es horrible pero vale la pena acá tenemos a todos no sé la gente está con estas caras así de no sé me da lastima ese hombre me da lastima me da lastima me da lastima a los hombres después de los 50 cuando no entienden ya me está por agarrar el tornudo espérenme ay dios mío es todo es todo es todo es todo esto así espérenme un segundo por favor esto todo viene de la mano así parece que es tu vida encriptada pero no estoy es simplemente mientras hago live y después se va es un ataque psíquico son así espérenme por favor tengo que mostrarles cuando también me siento esta forma no todo cuando estoy bien y cuando también no estoy tan bien les decía que estas mujeres argentinas escriben cosas que no sé qué son porque no las leo pero que tienen una vibración horrible y que me hacen doler todo el cuerpo y atacan porque sí espérenme ay dios mío les juro es una alergia y se me va después bueno y son molestas y ayer estaba cuando estaba en la clase veía a la gente que hacía preguntas y preguntas y hacen preguntas y hay gente que quiere preguntar sin parar y Albert le dijo como que basta de protagonismo ¿no? y yo no pregunto nada yo estoy en la clase ustedes van a escuchar los videos pero yo no voy no me van a no me van a escuchar mi voz porque sinceramente la sensación que yo tengo es que una persona esto es lo que yo siento se los digo una persona tiene la gentileza el amor en su corazón de gratuitamente toda la semana sentarse a grabar un video a dar una clase gratuita enseñarte cosas y los secretos del cielo son siempre como pocos son como si fuera es como que vienen vienen como es como toda una clase para saber unas cosas que están como un secreto ahí como algo una información que vos tenés que descubrir y y yo tengo tanto aprecio o sea tanta apreciación que él hace eso o sea todo lo que he aprendido miren yo desde que estudio Kabbalah que son muchos años más de 10 11 años no puedo creer tantos años la verdad ya ni me acuerdo quién era antes seguramente me cambiaron el alma pero ay mis anillos parecen parecen un dibujito ¿no? me lo puse miren como me lo puse a mí me cambió la vida pero fue durísimo no saben todos los precios que pagué o sea pero descubrí tantas verdades ¿saben qué pasó? el lunes cuando me levanté a la mañana y dije se acabó this is my life así me levanté como con otra onda y me dieron un ataque como esta no va a ser feliz ni en pedo o sea ni sueñas ni sueñas con ser feliz querida mía Lilianita ni sueñas porque te vamos a arruinar tu existencia y ustedes pensarán uy esta está súper afónica está enferma no para nada o sea van a ver en media hora se me va todo es esto es estos ataques bueno entonces les comentaba yo sentía tanto aprecio tanta apreciación digo qué amor de persona o sea la verdad sentarse a enseñar tanto tanto que aprendí con él la verdad tanto que aprendí tanto que aprendí con Karen Berg tanto que aprendí con el rap Berg tanto que aprendí tanto que aprendí digo y mis profesores de la universidad tanto que me enseñaron tantos años aprendiendo yo estudié saben que yo estudié psicología yo estudié terapia familiar con uno de los creadores con uno de los creadores con uno de los creadores de la terapia familiar que era Jay Haley que tenía como 90 años cuando era profesor se había casado con con su secretaria es que cuando vos sabes yo creo que después si vos sos una persona sabia tenés mucho conocimiento interior tenés que compartirlo o sea lo que pasa que el otro no lo puede entender porque para poder entender una sabiduría muy grande tenés que estar desarrollado a ese nivel ese es el tema y una cosa que también hablaba ayer Albert que es muy bueno del tema del vaso que se los expliqué muchas veces que hay gente que tiene un vaso muy chiquito para recibir o sea muy chico es el vaso muy chiquitito el vaso muy chiquitito entienden tienen el vaso tan chiquito tan chiquito y no pueden recibir o sea no pueden recibir no pueden recibir tienen poquito para recibir o sea poquito 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 de económico poquito de salud poquito de todo y yo la verdad voy a poner un poquito así yo la verdad me siento, si me doy cuenta que el satán se mete en todas mis relaciones amorosas, o sea me tiene trabadísima, me tiene trabada o sea es impresionante, yo lo puedo ver pero con, miren cada persona con la que decido no tener un vínculo cada persona con la que decido no tener un vínculo se quedan no sabe cuánto tiempo pegados a mí, o sea yo digo por qué se quedan tan pegados y cómo lo sé primero porque lo siento, lo siento la energía y empiezan a mirar mis estados de Whatsapp que es una manera, yo me doy cuenta cuando alguien está obsesivamente pensando en mí porque está viendo todos mis estados de Whatsapp que yo pongo muchos es decir, hay que estar mirando todos mis estados de Whatsapp y esta semana bloqueé a varias personas que están todo el tiempo mirando mis estados de Whatsapp porque yo no quiero tener esa energía encima mí o sea, quiero que se olviden de mí están fumando fuman y los cigarrillos y te lo encajan encima y el ser humano es tan egoísta y si supieran lo que están haciendo a nivel energético haciendo eso si lo supieran si supieran el daño que hacen y no, y no les importa y siguen y siguen y fuman y fuman y siguen haciendo daño y siguen siendo una mierda y siguen siendo asquerosos y siguen puteando el pedo y siguen y siguen y siguen y es horrible, o sea, es horrible es horrible 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 ayer me escribió un tipo que yo había abrigado hace dos meses es que son tantas personas y me dice, hola, ¿cómo estás? yo digo, ¿quién sos? bueno, descubro y le digo, ¿para qué me saludás? o sea, no te gastes me dice, es que yo me ofendí la gente se ofende de la verdad o sea, se ofenden de la verdad yo le expliqué le digo, ni te gastes en venir a verme o sea, le ahorré tiempo, dinero de todo le ahorré o sea, y el tipo se ofende le ahorré dinero iba a perder su tiempo llevándome a pasear por todo Atenas para quedarse tirado en el medio de la nada porque yo, un tipo así no voy a estar o sea, es que ya ahora pienso muy bien antes de acercarme a alguien porque después no me los puedo sacar de encima o sea, no no pues ayer estaba mirando los scams la gente que le saca dinero ¿cómo se te ocurre mandarle dinero a una persona que conoces en internet? o sea un tipo que te dice que te ama o sea, no entiendo ¿cómo se te ocurre? una tipa vendió toda su casa toda la casa vendió medio millón de dólares para dárselo a un tipo para que le diga que la quiere es un espanto es un espanto o sea perdónenme pero siento como que tengo que estar así hoy porque si no me empieza a estornudar es decir la gente quiere amor pero el amor el amor es de adentro es de Dios no es de un ser humano no hay un ser humano en la tierra que te puede amar no hay solo puede canalizar el amor divino y para eso tiene que estar elevado por eso pero miren yo estaba pensando veía todos esos scams no sabes tipos que le sacan plata a las mujeres de las tipas destrozadas o sea yo le voy a mostrar la foto de esta mujer una de las scams porque porque a ver si está si tengo una foto esta mujer ella salió en televisión así que si la puedo mostrar esta mujer miren esta mujer se enamoró de un tipo no sé ni de qué edad ni nada porque a algunas le ponen de una edad más o menos 50 años así americanos como para que se sientan le mandó medio millón de dólares y ni siquiera puede cortar la relación o sea qué nos pasa yo después pensaba digo qué suerte yo nunca tengo este tipo de personas jamás jamás es horrible entiendan una cosa cuando un hombre no te quiere no te tenés que sentir despreciado tenés que entender que ese hombre no es para vos te lo están quitando porque no es para vos es todo lo que está pasando nada más te lo están quitando porque no es para vos así de simple listo y terminado el asunto no es para vos y te lo quitan ahora vos decís y qué pasa y cuándo voy a encontrar un hombre bueno no sé es un trabajo encontrar una pareja es un trabajo si te conformás con cualquier cosa es muy fácil si te cuidás y estás linda físicamente a los hombres les gusta una mujer que esté linda y lo que sí ya descubro es que no importa que edad tengas o sea que estés linda como decía en Nighty Day fíjense el como se llama este tipo el musulmán le decían qué sentís de que tu mujer tiene el doble edad que vos nada porque ella es linda si sos linda no es drama no le importa listo entonces si estás linda cuídate arreglate que se yo hacete cosas ponete lindas y ahí podés conseguir un macho pero que el amor eso es atracción tenés que atraer el amor yo ayer cuando estaba en la clase de Galbra digo Dios mío cómo me mandó Dios acá cuando yo ya me estaba por ir me mandó de nuevo lo que es tuyo es tuyo no te lo quita nadie si vos estás ligado conmigo desde algún punto de vista si vos si yo soy tu maestra de alguna forma porque Dios lo decidió te afirmo no te vas a poder alejar de mí vas a irte y volvés te vas y volvés te vas y volvés lo que yo le dije ayer al ingeniero le dije mirá no vamos a hablar todos los días todo el día todo el tiempo le digo ya me dijiste tenés miedo de enamorarte de mí yo te dije que ya no te quiero conocer digo no podemos estar todo el día ya ya no me puede decir hola como estás al mediodía es decir hola al mediodía al noche todo el tiempo tratándome de dar atención digamos él está intentando darme atención le agradezco su intención pero obviamente yo no me meto en esa ustedes dirán ay que exagera no yo conozco esa esa la conozco perfecta tengo miedo a enamorarte a enamorarme es una es una visita a una relación tóxica o sea ya está esa persona que ni me conoce que ni me tocó la mano que ni me dio un beso que ni me vio ya tiene miedo de enamorarse a mí porque ya conoce mi alma de alguna forma él ya conoce mi alma conoce mi ser hablamos muchísimo y el tipo yo no yo no hablo con personas que no tienen mucho que no han tenido mucho contacto con la luz o sea yo casi todos los hombres que he hablado en mi vida que he tenido algún tipo de vínculo han tenido mucho contacto con la luz mucho o sea para mí todo el día está en el templo o sea es súper hinduista este tipo fue criado musulmán con muchísimos valores los dos eran medios virgencitos o sea a mí me mandan gente como muy así en ese estado entonces yo digo si este tipo que ni me conoce más que de adentro ya me está diciendo que tiene miedo que tiene miedo enamorarse de mí me llega a conocer como yo nunca jamás conocí un hombre que cuando me vio no le guste nunca no lo experimenté nunca entonces sé que le voy a gustar seguramente le voy a gustar ya va a ser peor o sea chao olvídate no lo quiero ver ni en figuritas entonces entonces le dije no vamos a hablar todo el tiempo dos veces por semana tres no sé dos me escribís así si me necesitas bárbaro hablame porque es buen tipo y no lo quiero abandonar no quiero que se sienta abandonado porque sé que ese es el drama que él tiene pero no tengo ningún interés de trabajarlo o sea no quiero ser la psicóloga de él entonces ayer estaba miraba cada cosa que escribía yo me estaba ahí mirando o sea y aparte lo puedo sentir entonces digo cada vez que hablo con alguien es una tortura hasta que me olvido de esa persona y se olvida y se va del sistema el israelí fue durísimo dos días de tortura ven por eso yo me cuido me cuido hasta de conocerlos o sea ni conocerlos o sea no es que cuando vos sos sincero genuino y tu planteo es diferente al del 90% de la gente la gente se acuerda de vos eso me lo dijo la parejita esa que estuve el otro día que casualmente vi que son amigos míos en facebook no sé cómo se hicieron amigos míos ni me había dado cuenta pero la pareja esa que estuve en el barco que esta semana nos vamos de nuevo de tour que me dijo el tipo si una persona te conoce a vos nunca te va a olvidar eso me dijo nunca se va a olvidar de vos pero no porque soy especial como se creen todos no no simplemente porque soy real cuando alguien es verdadero genuino y le importa al otro de verdad es inolvidable porque vivimos en un mundo de egoístas donde todo el mundo lo único que quiere es recibir o sea que una persona esté en un barco en un tour y tenga ganas de decirle un par de cosas a alguien para ayudarlo o sea es un milagro es un interés por el otro cuando me podría haber pasado hablando de mí como hacen los demás todavía hablando de sí mismos o sea todo el día ¿entienden? bueno la espiritualidad requiere mucho trabajo muchos de ustedes me preguntan ¿y cómo hago para crecer espiritualmente? para eso hago el detox es muy caro no, no es muy caro vos juntas 30, 40 dólares por mes hasta que cubras ese dinero todo lo que me escuchás a mí paga metelo en una alcancía cada vez que escuchás un live mío pone 5 dólares cada vez que escuchás cuando vos hagas el detox ya recibiste de mí un montón solamente lo único que estás haciendo es pagar una entrada para que te explique las bases de todo para que entiendas mis detox para que entiendas mis lives nada más ya se me fue el pinchazo ese de cuello horrible horrible la semana que viene me voy a jañar no, la semana que viene el sábado de la otra semana la verdad que la disfruté tanto estar acá no me da ganas de irme en absoluto se los digo francamente para estas estúpidas mujeres que están todavía criticando que viajo les molesta que viajo también les molesta tienen que hacer críticas de mis viajes les molesta les parece mal que viaje les parece mal que camine les parece mal que camine uy camina que horrible caminar o sea bueno para aquellos ustedes no saben el placer que es viajar o sea pero viajar de la forma que viajo yo a mí no me gusta viajar a mí yo no tengo ganas de viajar de un lado al otro de un lado al otro hay un chico que dice que él va a ser el más joven del mundo de haberse recorrido todo el mundo y esto con quién estás compitiendo con quién con quién competir siempre es con alguien que tenés que competir ser el más del mundo el menos del mundo el más de esto el más del otro o sea yo voy a vivir a los lugares es como si viviera en muchos lados o sea digo ay voy a vivir en Estambul voy a vivir en Grecia voy a vivir en México siempre estoy viviendo en distintos lugares es vivir no es viajar ¿lo ven? me hago un tour un domingo otro domingo me hago otro tour porque quiero ver esos mares hermosos y quiero ir a nadar simplemente quiero ir a nadar esos mares preciosos es todo lo que quiero pero no es pero no es que no vivo yo vivo acá es como que vivo acá yo estoy viviendo acá yo trabajo acá voy al gimnasio acá voy a hacerme masajes acá tengo una persona que me limpia acá o sea vivo acá estoy viviendo acá un mes eso es todo no lo pueden entender porque viven en lo único que hacen es tener vacíos existenciales llenados por sus hijos que los usan a ustedes de babysitter gratis de cocinera gratis y terminan siendo estos imberbes que es lo que son estos mileniums que están todos sacadores compulsivos que quieren recibir de todos lados no saben de donde mierda sacar algo de donde sacar algo no saben de donde sacar quieren sacar de acá de allá recibir del cielo que les caiga y estos son estos chicos criados por estos padres que se sacrifican y quedan hechas unos monstruos ok para poder sacrificar sus vidas para poder estar con estas criaturas de Dios para ayudarles a sus vidas de gratificación instantánea hay que enseñar yo saben la cantidad de pacientes que he enseñado a desenvolverse solos les he enseñado a ser independiente yo jamás crié a mi hija para que sea una dependiente jamás de los jamás yo siento que una mujer dependiente o un hombre dependiente es un calvario es un calvario para sí mismo y energéticamente es horrible querer depender depender de la gente depender o sea depiendo dependo no puedo hacer nada sola dependo 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 no no eso es una cárcel es una cárcel depender de los demás tenés que ser independiente tengo esta mosca aparte una mosca que me persigue una mosca una mosca que me acuerdo que una de las hay alguien que dice que cuando te hacen trabajo de magia negra se está siempre persiguiéndote una mosca se me pegan como mosca y cuando les cuento estas discusiones que tengo con estos tipos que quieren hacer dating o que no sé qué carajo quieren se los muestran para que no pierdan el tiempo o sea ustedes piensan eso que dijo esta chica vos con todos los viajes que hacés y no encontraste pareja todavía pero si yo no es encontrar pareja encontrar pareja encontrás en cualquier lado yo ya me hubiese podido quedar con tantos o sea empiecen a analizar yo me podía haber quedado con el capitán asegúrenlo con que yo hubiese sido buenita le decía a él todo lo que quiera escuchar me lo cogía como él quería y estaba con él yo me quedaba con él el tipo quería una relación estable ni un drama tenía me llevaba con él a no sé qué de barcos de no sé cuánto o sea yo me quedé miles podía haber encontrado o sea puff un día le doy la lista con quienes podría haber vivido una situación no es eso de lo que yo estoy buscando cualquier cosa yo estoy buscando mi llama gemela y me pregunta me pregunta Kevin que es el ingeniero me dice yo no puedo ser tu alma gemela no podré ser yo tu alma gemela no sé le digo no creo le digo porque no creo que vas a tenerme miedo miedo a amarme o sea yo creo que tu llama gemela te ama directamente te ama y es algo que lo sentís así directo y listo yo sé que él cree que me ama yo sé que él se cree eso él se cree que me ama pero le da miedo yo no quiero estar con alguien así por favor Dios de mi vida a mí no me traigan nadie encomiendo yo no quiero miedos a mí la gente que tiene miedo le tengo miedo yo tengo miedo a la gente que tiene miedo tengo miedo o es que horrible uy no miedo miedo no esa vibración baja horrible que te lleva aparte fíjense una cosa en las esferas celestes no se puede estar el bien y el mal juntos y la vibración porque la vibración del mal es muy densa y la vibración del bien es muy luminosa y no pueden estar juntas y fíjense que si vos vivís en la quinta dimensión te va a pasar lo mismo acá ayer decía Albert que para estar alrededor de gente depresiva tenés que tener un caparazón un caparazón para que no te entre eso porque es contagioso es contagioso es contagiosa la depresión y ayer estaba en la clase y parecía que todo lo que yo pensé toda esta semana él también sí porque debemos estar coordinados o sea ¿qué es lo peor del mundo? que la gente es completamente susceptible a ser dominada o sea yo te podría vender estos anteojos asegúrate si yo quisiera venderte estos anteojos y si yo estuviera con esa onda usted otro lo que te venden el otro día me contaba una chica de grupo que tuvo una tipa que trabajó con una tipa que la tipa le decía cuando vos caminás con una Louis Vuitton por Nueva York vos haces un statement qué tarada o sea qué estupidez es que se puede ser tan imbécil o sea yo regalé todas mis carteras Louis Vuitton y todo eso y vino una de Rosarito a mi casa a arrancarme las de la mano las regalé regalé todas las de marca que tenía creo que me quedaron tres yo tengo una común que sale 20 euros 20 dólares que la pienso tirar acá y me voy a comprar otra porque qué estupidez estos anteojos cuando son de marca me los compro porque me gusta el formato o sea a mí no me importa la marca si eso yo lo viera en algo que no tiene yo tengo un gusto carísimo yo tengo gusto carísimo entro a un lugar y todo lo que me gusta es caro o sea todo es caro pero a mí no me van a vender nada o sea a mí no me van a venir a decir que si yo tengo una Louis Vuitton yo estoy haciendo un statement ¿statement de qué? yo estoy haciendo un statement con mi luz con mi energía con mi ser con mi mi ser con mi conexión con la luz ¿qué? con una Louis Vuitton qué estúpida qué estúpidas que estamos las mujeres o sea se los digo de verdad a ver si se despiertan con tal de que te diga alguien buenos días buenas noches ¿saben qué? yo agradezco todos estos que conocí que tanto buenos días buenas noches ya me canse de buenos días buenas noches o sea no quiero ni que me lo digan yo tengo demasiados buenos días y demasiadas buenas noches o sea yo no voy a estar perdiendo mi tiempo con buenos días y buenas noches o sea no es una estupidez de primerísima categoría están todos locos y y ustedes mujeres si no se quieren ustedes mismas olvídense de buscar pareja ¿eh? y si se creen que ay no y si no saben estar solamente no ¿te crees que te largas un tipo y a los dos días vas a estar con otro? o sea no no tenés que esperar un año para estar con otra persona ¿saben que yo cuando me divorcé de mi ex marido estuve siete meses sin hablar siete meses conviviendo en la misma casa sin hablar uno con el otro ¿ok? y después de eso otros cinco meses más y ahí hice mi primer date que fue un error o sea un error Garrafal Error Garrafal porque no estaba preparada todavía pero bueno sí estaba porque hace mucho tiempo que ya estaba mal con él pero realmente si tenés que saber estar solo olvídate entonces hay gente dice pero yo tengo 50 años ¿cuándo va a ser? cuando sea si es 80 mi abuela tenía sexo a los 70 años con su marido de 80 o sea si yo olvídate del sexo el sexo olvídate de eso cuando tenés que encontrar una persona con quien tener intimidad o intimidad emocional una persona que te conozca tal cual sos y vos lo conozcas tal cual es y lo ames o sea lo puedas amar que te pueda amar y que lo puedas amar eso es lo que hay que encontrar que una persona sofisticada y vos ser sofisticado y no ser una pobre tarada que te gusten los tipos que te traten mal o sea y ver realmente de qué estás hecha saber de qué estás hecha si sos qué sos miren primero mírense bien al espejo mírense conocerse a uno mismo es lo más importante de la vida si no te conoces no sabes nada yo agradezco muchísimo yo le digo por eso yo me siento muy afortunada de haber estudiado en el Kabbalah Center con los Berg cuando estaban vivos porque para mí ahora yo no siento nada de atracción con el Kabbalah Center porque ellos se fueron ya murieron los dos pero yo tuve la suerte de estar con ellos cuando ellos estaban vivos y era una luz total total qué alegría haberlo hecho en ese momento yo estaba veía sus hechos shabbats en donde ella era la que hablaba o sea siempre la veía a Karen al Berg estuve en un rollo ya nadie estuvo yo le agradezco a Dios era una maravilla y lo que yo aprendí en el Kabbalah Center en la forma en que manejan la Kabbalah con el Kabbalah Center es trabajando tu ego trabajando tu ego que te dan con un H y te golpean y te dejan tirado al piso para que se te vaya ese maldito ego le agradezco porque es una genialidad de eso para mí es una genialidad yo lo veo eso es lo que yo te ayudo a hacer a trabajar tu ego y Albert todas las meditaciones todos los secretos del cielo o sea lo veo como un complemento perfecto esas dos fuentes de Kabbalah para mí para mí yo lo quiero mucho a Albert y valoraba muchísimo a Karen Berg Karen era a mí me encanta Karen yo sé que hay gente que critica que es un esto todos critican son unos criticones de mierda esto es un esto este es lo otro esto es una secta esta es acá que secta ni ocho puertos te presionaban para que pagues plata porque ya lo entendí ahora entendí por qué porque son miserables la gente miserables son van a sacar y no quieren dar nada y eso es un asco y por eso te presionaban poré te poné algo o sea pagá por algo te daban clases que no eran muy caras y pagá por algo viejo así algo date una donación yo no entiendo lo que estaban haciendo porque es una secta pero anda a cagar no es ninguna secta o sea anda a lidiar con seres humanos solo las personas que lidiamos con seres humanos sabemos lo que es y me refiero desde el punto de vista espiritual psicológico etc el ser humano es egoísta morir vos vas a estar todos los shabbats vas a hacer de todo y no vas a pagar un centavo no vas a hacer nada todo es recibir cuando vos a este mundo viniste a dar a compartir por favor o sea tener una persona que me escucha a mí hace 5 años y nunca en su vida juntó la plata para tomarse un detox ¿qué persona es esa? ¿qué personaje es ese? es una persona egoísta vomitiva que lo único que sabe es sacar ¿cómo no lo pueden entender eso? lo tienen que entender por favor mira ellos te presionaban para que des plata pero no podrían haber hecho todo como lo hacen los youtubers ¿sabes qué? el día que hagas tu propia vida se acabó ¿sabes lo que se acabó? el día que vos hagas tu propia vida se acabó todos los influencers se les acabó el trabajo a los millennials ya no va a haber más influencers porque vas a estar vos haciendo tu vida en vez de mirar la vida de otro yo te estoy enseñando a pensar yo te puedo llevar decirte ay mira estamos acá en Creta que lindo estamos en Creta en el centro ay que lindo mira que interesante bla 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 perfecto pero yo mientras tanto te estoy hablando te estoy haciendo que pienses que uses tu cabeza te estoy enseñando a pensar te estoy enseñando a pensar que uses tu cabeza ¿ok? bien pero no soy un influencer de esas de ese tipo de influencers porque me parece que si tenés 5.000 seguidores ya sos influencer yo tengo 36.000 casi 37.000 seguidores pero me ven 500 a 1.000 pero yo sé que cuando no estoy al horario de la mayoría de la gente donde que yo estoy siempre pasa eso pero no importa no importa porque es más tranquilo para mí me refiero energéticamente entonces escuchen bien el Cabal Center no es ningún lugar de ninguna de ninguna manera es un lugar tipo secta no lo es y los testigos de Jehová tampoco y nada de eso es ¿ok? ningún lugar en donde te te presionan para que vos seas una representación de aquello que decís ser es eso simplemente que vos te vas a un lugar entras quitás 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 no querés dar nada y cuando te ponen un poco de presión para que des algo te enojas yo estudié en el Cabal Center cuatro años y lo hice hasta el momento en donde mi profesora de Cabalá me dijo a vos todos te quieren coger no amarte y me molestó pero sabés que tenía razón ella tenía razón solo que yo tardé un tiempito para darme cuenta de eso es verdad yo inspiro muchísimo eso los hombres les gusta no sé será la energía de Lilith la tengo yo no sé pero la verdad es que es como que soy para carne de sexo para ellos o sea más que amarme obviamente pero igualmente para mí para mí eso le pasa hay mujeres que ni las quieren coger ni las quieren amar pero amar hay muy pocas mujeres porque el amor no existe si no estás conectado con la luz pero ella lo que me quiso decir es eso yo en ese momento no lo entendí pero igualmente era el momento porque yo a la semana conocí a Albert Goslan no sé ni cómo llegué y yo en ese momento no sabe las cosas que yo hice no se imagina o sea yo me fui a vivir de la casa de la mansión que vivía con mi ex marido me fui a vivir a un departamento con una amiga mía que tenía un hijo que era una tortura que llamaban teníamos que llamar a la policía todas las semanas y se peleaban a los gritos a las 3 de la mañana no dormía para ayudarla ¿se pueden creer que hice eso? sí hice porque en Kabbalah me enseñaban todo el tiempo da, ayuda, ayuda porque si vos ayudás a otro a lograr lo que vos querés vos lo vas a conseguir y yo dije la voy a ayudar y me clavé 6 meses de mi vida viviendo con ellos dos él era un leonino un nene leonino le tenía un resentimiento a la mamá porque la mamá de Leo también éramos 3 de Leo tenía un resentimiento a la madre yo creo que tenía Asperger ella no sé no estoy segura una tipa muy particular nunca tuvo novio está muy acomplejada bueno no sé bottom line no hay nada peor en el mundo que un leonino acomplejado o sea mejor que cuando seas leonino te quieras a vos mismo porque si no ¿sabés qué? no olvidate eso es un infierno social es como un sol que quema por todos lados pero me fui 6 meses a ayudarla gratuitamente y ella me daba a cambio por ejemplo para dar algo me hacía su comida vegana que cada vez me quería dar menos porque era una persona que cada porque como todo ser humano cada vez valora menos 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 ¿por qué? porque se dejan influenciar por esa tarde es como lo que me pasó a mí hace un mes atrás yo iba a dejar a Albert Gosling me iba y ya está terminó este maestro mentira no terminó un solete no terminó ¿cómo? ¿cómo? todo se dio vuelta fíjense ¿cómo todo se dio vuelta solo? yo me iba a ir dije bueno ya está creo que ya Albert Gosling está terminado tendré que ir para otro lado no sé qué mierda pensaba hacer porque Albert es una persona como yo que vos nunca vas a terminar de aprender todo de esa persona o sea es una persona que siempre está reciclando información y trayéndote nueva información y nueva información y nueva información así que nunca en la vida vos vas a terminar con esas personas porque son personas que evolucionan entonces yo que ya lo iba a dejar porque el satán se me metió adentro con la apretujada que me mandé con el médico o sea que también se me metió el satán le di placer a mi cuerpo no tanto placer pero un poco y entonces ahí ya pum empecé a bajarle a bajarle a bajarle a bajarle porque ven que el dating también es peligroso empecé a bajar y ya me quería ir de Albert Gosling entonces cuando yo ya me quería ir que me llaman para decirme que tengo una cita con Albert Gosling por una conferencia que me olvidé de ir o sea yo no eso es Dios Dios diciéndome no querida este es tu maestro acá te quedas entonces para mí para mí Albert es un maestro me enseñan mil cosas lo valoro profundamente y tomo todas las conferencias que él hace no las presenciales porque ya no estoy yendo para allá pero sí las he tomado y volveré a tomar y las volveré a tomar pero yo soy una tipa que soy doctora en psicología que ya estudié Kabbalah antes y que tengo mucho conocimiento adquirido también o sea ¿saben que me doy cuenta que mucha gente estudia Kabbalah y aprende en todos los formatos pero se olvidan de la cosa más fundamental no son sectas es que todo el mundo critica todo o sea es que el ser humano es una mierda de críticas todo el día sacan de un lugar y después lo depredan y no ¿saben una cosa? cuidado con eso porque si vos sos una persona que vas a hablar mal de un lugar donde vos sacaste luz eso se llama difamación y eso no tiene perdón la difamación no tiene perdón y yo que viví difamada por mi padre que mi papá fue un difamador de primera porque es su técnica narcisista es difamarte me destruyó toda la vida haciéndolo a mí a mi mamá a mi hermana todo el día y ¿saben qué? toda esa gente que escuchaba sus difamaciones todas esas por eso vamos a hablar de ese tema el sábado toda esa gente las detestó o sea no, no, no no las detestó son culpables también el que se sentó enfrente a escuchar como difamaban a otro es tan culpable como el difamador o sea ¿quién carajos se creían para escuchar a mi papá hablar mal de mí que ni me conocían a mí? o sea ¿saben qué horrible que es ser odiado sin que te conozcan? eso es lo que pasa cuando te das tanta luz eso es lo que pasa cuando vos sos una persona llena de luz luminosa yo no soy especial como los que se creen especial por ninguna razón a mí siempre llamo la atención y no estoy haciendo nada estoy solo caminando o sea es por la luz que tengo por las huevos que tengo por los huevos que tengo o sea vayan a conocer muchas mujeres como yo que se las jueguen en su vida por todo que se las jueguen que se hayan jugado de irse de una familia como la mía millonaria que tenía podría haber tenido todo servido haberme ido para ganarme las cosas por mí misma tengo una gran apreciación de eso entonces eso todo eso que yo todas esas decisiones que yo tomé y que fueron requerieran mucho esfuerzo mucho esfuerzo ok pero que eran de dignidad como ser humano me hacen ser un ser luminoso y por eso me putean y me odian y me detestan yo le digo algo a mí me encanta digo ¿qué persona en el mundo puede lograr no subir sus seguidores? yo es casi casi como o sea no sé cómo explicarte los extremos se juntan o sea vos decís si yo hago un live y tengo qué sé yo mil dos mil vistas o mil vistas y tengo treinta likes nada más es como genial vos decís qué molesto debe estar el otro para ni like ponerte o sea qué molesto cómo le tocaste ese ego qué bien qué buen trabajo porque escúcheme lo estoy haciendo a distancia y sin conocer a la gente o sea está buenísimo hay gente que me ha dicho que yo lo ayudé a dejar sus relaciones narcisistas unos cuantos y yo digo y yo ni los conocí todo de lejos o sea wow una maravilla ahí está el fumador el desastre fumando ahí envenenando al mundo o sea así 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 son los difamadores como este del cigarrillo así mira mira es el humo ahí va destruyéndonos a todos para que todos sintamos esto este y si son sectas y te ayudan yo no me dedicaría a hacer yo nunca voy a difamar algo en donde yo recibí luz no no yo solo le digo Karen Berg era una reina era una reina hermosa hermosa por dentro y se hacía por fuera o sea les juro era una belleza que tenía 70 años era una mujer wow o sea Dios me permita llegar a los 70 años como era ella divina divina una luz a mí me encanta esa gente que es que es una belleza que va de adentro afuera afuera adentro es una cosa que me encanta yo me considero así también se los digo la verdad ok espérenme que lo voy a leer a ver qué dice me encantan los programas que tiene con Marco Antonio Regil gracias gracias me han ayudado mucho bendiciones para mí no sé qué está pasando no tengo la menor idea pero me están se me están conectando muchísima gente de Marco Antonio Regil de mis programas que hace mil años que lo hago yo hace años que no estoy trabajando con Marco pero me han conectado mucho pero yo te voy a decir algo decirme gracias no es gracias decirme gracias sería tomar el detox conmigo ¿entendiste? entendiste Loret que vos hayas escuchado algo de mí y te haya beneficiado a vos y no te nazca venir a querer aprender más de mí para mí no es gracias para mí eso es fuiste sacaste lo que pudiste y te fuiste o sea entiendan que se roba la energía y el conocimiento todo o sea Albert te da conocimiento le estás robando su conocimiento yo se lo estoy robando estoy robando su conocimiento a cambio pago los cursos y lo promociono eso también lo hago porque mucha gente que me sigue a mí sigue a Albert muchísima y esa es mi forma de pagarle a él todo el amor y toda la dedicación que él tiene yo he tenido mis conflictos con Albert cuando yo estudié con él era una tortura les juro que era una tortura como yo yo soy una tortura yo sé que soy una tortura yo sé que la gente que hace los detox conmigo sufre se le caen las gotas los pacientes se le caen las gotas o sea porque es un sufrimiento porque vos le estás mirando el ego al otro y él me estaba mirando al mío y estamos así así entonces es doloroso pero eso es un buen maestro ese es un buen maestro ¿qué es eso? ah ese es un buen maestro yo quiero decirles chicos escúchenme se los digo así directo toda persona que se sintió ayudada por mí que ha escuchado todos mis videos o lo que sea y que solo recibió de mí y que no fue capaz y no es capaz de querer dar algo habla de ustedes eso es lo que ustedes son sacadores y no vinieron a hacer eso en la vida vinieron a dar no a sacar nada más entonces están mal mal están mal ¿entienden? están mal están mal están mal son egoístas a mí no me importa yo hago todo gratis y lo entrego ¿qué creen? ¿que me pagaba Marco Antonio? jamás jamás me pagó lo máximo que llegó a hacer por mí fue pagarme un hotel un hotel pagarme un hotel para que yo esté en Los Ángeles para poder hacer podcast pero yo jamás todo fue gastado yo gasté plata nunca gané un centavo y todo lo hice con el amor del mundo que se pueden imaginar estoy comenzando a escucharlo porque puede obtener más información de estos detox si Lorena vos escribí déjame tu whatsapp toda persona que recibe de alguien tiene que querer devolverlo es así de simple tiene que querer un poco más vos déjanos el whatsapp en donde quieras y nosotros nos comunicamos contigo pero el detox va a ser el 24 de julio vale 300 dólares ya aumentó el detox lo podés pagar por paypal o varias opciones tenés y ¿qué más? y dura de 6 a 8 horas de acuerdo a la cantidad de gente que somos así que comunícate con nosotros es decir yo tendría que tener todos los meses un detox lleno de 10 personas porque yo no atiendo más de 10 personas yo tendría que tener el detox lleno cada mes pero para mí implica esa semana todas las semanas van a estar golpeadas ¿por qué? porque yo me estoy enfrentando al ego de ustedes o sea no es fácil el trabajo ese pobre en las profesoras de cabalá la verdad es horrible es durísimo es durísimo yo lo viví yo lo viví yo o sea quiero decirles algo una vez yo tomé un curso de fin de semana había un negro alto que te confrontaba a reventar había una audiencia de miles de personas y dijeron ¿quién se atreve a pasar acá al frente a ser confrontado? la primera que fui fui yo yo fui a ser confrontada porque yo me dije a mí si no me aguanto esto nunca en la vida se lo voy a hacer a nadie y sí no solo me lo aguanté sino que me cambió la vida porque yo me acuerdo que dije algo que no me acuerdo que era algo de no me acuerdo como que me quejé de algo y me dijo ¿y qué haces ahí? cuando vos querés ser una persona responsable de todas tus acciones y de todo lo que haces en tu vida cuando vos querés ser una persona responsable ¿ok? vos sabés que todo tiene sus consecuencias y todas tus decisiones tienen sus consecuencias y si vos decidís hacer algo te jodiste es tu decisión ¿escuchaste? bueno el detox va a ser el día 24 de julio vamos a ser no más de 10 personas ya están 3 personas anotadas estoy contenta porque hay una pareja así que te tenés que anotar ahora porque son 10 casi todos los detox estuvieron llenos todos menos el pasado la primera vez que no está lleno es el pasado todos los demás estaban llenos se me pasó por la cabeza una persona así que anótense 300 dólares son de 6 a 8 horas y es es como el blueprint como te voy a dar el paradigma de lo que es la vida para que me entiendas cuando me escuches mis videos no tengo la menor idea ¿por qué será que se me están contactando tantas personas de Marco Antonio Regil? ¿por qué será? Lorena ¿por qué será? porque son videos viejos o sea ¿por qué? ¿por qué ahora? tanta gente ¿qué pasó? ¿se subió algún video mío de nuevo? ¿qué pasó? ¿me podés explicar Lorena? que no entiendo ¿qué pasó? yo hace 3 años que no que no estoy con Marco aparte yo cambié yo no soy la misma persona que era yo no soy la misma persona que que estaba haciendo esos podcasts en ese momento no estaba estudiando mucho a Kabbalah en ese momento sí pero ahora me siento mucho más sabia que en ese momento me siento que entiendo mucho más todo que antes o sea muy diferente yo recién estaba divorciada algunos estaba hasta casada todavía no no, no estaba casada recién divorciada estaba eso habrá pasado hace como 9 años 10 años ¿verdad? a ver qué dice yo creo que él está muy famoso ah por eso él está muy famoso pero siempre fue muy famoso él siempre fue muy famoso él siempre fue muy famoso él está él él promociona muchísimo los podcasts promociona mucho lo que hace lo promociona mucho yo no promociono nada ¿saben ustedes eso? nada yo no pongo nada no promociono nada no hago nada nunca hice nada nunca promocioné mi carrera nunca me promocioné como psicóloga nada nunca porque yo creo que llega a mí lo que tiene que llegar si yo voy a promocionar algo va a ser mis negocios y eso va a ser el detox que yo voy a tener el lugar de detox para que vayas a curarte enfermedades o prevenir enfermedades etc eso sí va a ser un negocio completo y absoluto y ahí voy a hacer inversiones pero en esto no lo hago es que saben que si me pongo a hacer eso uy toda la gente que va a venir va a ser insoportable o sea todos esos haters inmundos y como dijo ustedes lo hizo sin interés el universo le está devolviendo no pero vos no sabés todo lo que la gente que yo he tenido por Marco o sea él empezó mi carrera de esto o sea yo estuve en televisión radio siglos tuve show de Cristina todo pero yo empecé con Marco y ahí empezó a crecer mi audiencia y ahí decidí empezar a hacer estos detox hace como 5 o 6 años empecé a hacer esto si yo tengo muchísima gente que vino de Marco muchísima pero me llama la atención que ahora en este momento o sea esta semana hace 15 días me están escribiendo muchísimas personas de Marco ¿entendés? eso es lo que digo ¿por qué? ¿qué pasa? porque vos tenés que estar escuchando todos los videos de él ¿no? de ahora si tiene 20 mil doctores ¿verdad? ¿por qué te llamó la atención? si me contactaré para tomar el dicto si me acuerdo pero Lorena en serio te hago esta pregunta Marco tiene un montón de psicólogos y un montón de gente ¿por qué llegaste a mí? quiero saber cómo llegaste a mí yo soy de las primeras conmigo empezó el podcast el primer podcast que él tuvo lo hizo conmigo el primero capítulo número uno conmigo yo y él estábamos así todo yo estaba todo el tiempo al principio con él todo el tiempo o sea yo me la jugué con él yo me la juego por todo lo que decido o sea yo cuando te voy a dar mi 100 yo no te voy a dar 0 yo no te voy a dar 0 no te voy a dar 40 no te voy a dar 30 yo te voy a dar mi 100 o nada soy todo o nada y en su momento le di mi 100 a Marco le di mi 100 100% amaba esos podcasts tenían una luz impresionante era impresionante pero hoy siento como que Marco y yo fuimos por distintos caminos y no tenemos más coordinación no 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 es como si no 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 pudiéramos atraernos uno al otro no tenemos más atracción mutua no sé en qué está porque no lo veo pero creo que está por otros lados pero sí me imagino que tiene miles de psicólogos y todos por eso quiero que me contestes Lorena de todos los nuevos psicólogos que tiene toda la gente nueva que él tiene ¿por qué llegaste a mí? eso es lo que me gustaría saber ¿me lo podrías contestar? qué impresionante que eso sí que te habla cómo Dios trabaja cómo hace Dios para trabajar ¿viste? que Dios Dios trabaja me han gustado tanto que los he escuchado todos pero cómo llegaste a mí porque estás hablando de años atrás o sea cómo llegaste a a a a mí o escuchaste todos los podcast de Marco Antonio Regil pero si vos escuchaste todos los podcast de Marco Antonio Regil vamos a poner hay muchos nuevos psicólogos ¿por qué llegaste a mí? eso es lo que me interesa saber en ese momento tenía una luz terrible esos videos esos podcast pero hay gente que le da más números a Marco o sea él tiene una psicóloga que le da muchísimos números ella tiene muchísimos números y sinceramente cree lo opuesto a mí o sea estamos en lo opuesto absoluto así que no sé nosotros los que fuimos los del principio los que estuvimos con él al principio no hay nadie creo ya no hay nadie que estemos más con él contéstame eso Lorena me interesa saber porque me llamó la atención digo ¿qué será? ¿qué será? ¿te gustó mucho los míos o te gustaron mucho todos y te contactaste con toda la gente con la que él hizo sus podcasts eso quiere saber así es como ustedes tienen que descubrir si alguien es su llama gemela o no o sea tu llama gemela se va a atraer contigo y nada más no va a atraerse con otra gente solo contigo la gente que yo soy su maestra es solo conmigo ¿entienden? el tipo que tú llamas gemela es solo contigo no es con todo el mundo hay gente que le gusta por ejemplo el otro día una tipa dice ay me encanta usted una doctora argentina yo me siento menos argentina que no se puede imaginar lo menos que me siento y dice como todas las argentinas que son así y yo digo no esa mujer no está conectada conmigo ¿entienden? está conectada con las argentinas punto algo que se le metió en la cabeza a ella pero la gente que está conectada conmigo está conectada conmigo solo conmigo y eso es lo real es cuando una conexión álmica y ahí en esa conexión es como yo con Albert yo no estoy conectada con todos los profesores de cabral del planeta Tierra con ningún otro actually con ninguno porque cuando algo es de tu alma te llena te llena el alma ¿entienden? o sea cuando algo te llena tu alma es porque ahí está esa conexión álmica me han gustado todos más solo con usted me he contactado bueno entonces puede ser que vos seas una alumna mía que Dios te haya mandado conmigo ¿entiendes? pero ¿no le llama la atención? ¿será que Marco está pensando en mí o algo? porque ¿no es llamativo? o sea siempre me contactan alguna que otra persona por Marco pero ahora como varias varias yo digo ¿y cómo llegaron a mí? y te comento algo yo jamás escuché un podcast mío con Marco jamás jamás yo pude escuchar mis lives pero nunca pude escuchar los podcasts no los escucho porque primero que lo que siento es que en esos podcasts había energéticamente siempre como una presión energética y que yo estaba muy acelerada porque esa presión energética entre él y yo me aceleraba no me no me dejaba estar tranquila era como algo que no me daba paz no sé algo nos ponía a los dos como nerviosos no sé era como que había una dinámica de nerviosismo entre él y yo entonces creo que es eso creo que es eso como como algo de nerviosismo y y no me gusta escucharlo no me gusta aunque lo disfrutaba cuando estaba no me gusta escucharlo bueno qué bueno que vengan que vengan porque esos podcasts fueron un sacrificio como no se imaginan ustedes un sacrificio unas manejaderas hasta los ángeles sí yo también lo creo yo no sé nada de cabalá ni muchas cosas de las que usted habla pero me hacen sentido en mi corazón perfecto eso es un alumno eso es un alumno eso es un alumno que viene a vos eso es un alumno que te manda a Dios gracias Dios mío gracias Dios mío por mandarme alumnos que tengan integridad que sean amorosos yo le pido a Dios que me mande gente amorosa íntegra llena de luz que sean amor y que den amor y yo ser amor y dar amor es lo que deseo con profundidad porque es tan hermoso esos encuentros de álmicos entre tus maestros entre tus alumnos y vos como maestra o sea es tan lindo lo que se siente es decir yo cuando lo veo cuando veo a Albert que es mi maestro siento amor por él siento un amor por él y mucho respeto y eso sienten por mí mis alumnos no los seguidores algunos seguidores yo siento ese amor y ese respeto por alguien que se dedica a dar al mundo y me gusta me gustaría tener ese mismo lugar de respeto para mis alumnos soy mujer y siempre es más complicado bueno les mando un besito chau